¡Susmeri Toledo y Paolo Hurtado! La relación con Paolo Hurtado ha llegado a su fin Pese a que el jugador de fútbol sigue casado con Rosa Fuentes Esmeri Toledo se grabó cantando una canción de Romeo Santos desde su carro Y justamente esta parte donde prácticamente le ruega a Paolo Hurtado para que vuelvan Porque te juro que yo quiero cambiar Ay, seré tu perro tierno Rosa Fuentes reaparece en redes sociales y comparte potente mensaje tras infidelidad de Paolo Hurtado Rosa Fuentes, expareja de Paolo Hurtado y madre de sus hijos Reapareció en redes sociales luego de varias semanas de ausencia Tras la infidelidad del futbolista con Josmeri Toledo En su reciente mensaje compartió una fotografía que muestra su avanzado embarazo Y la acompañó con un potente mensaje Hola, aquí estoy, lista para retomar mi vida Mis planes, mi trabajo y sobre todo las riendas de mi familia Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte Y es verdad Solo tengo palabras de agradecimiento para todos La vida continúa y comienza a gustarme esta nueva etapa Gracias Añadió la aún esposa del futbolista del club cienciano Nada, bueno, continúa a seguir trabajando Continúa a seguir viviendo Sí, facturando Claro, hay que facturarnos No nos podemos quedar a llorar Tenemos que seguir avanzando Y nada, bueno, invitamos a todos No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video